Bueno, yo creo que ha sido un partido igualado por las circunstancias del campo, que estaba muy seco, con la hierba muy alta, circulaba poco, aparte pues con calor y bueno, se ha visto un partido poco vistoso y la diferencia, bueno, creo que nosotros hemos hecho goles en momentos importantes del partido y luego pues hemos sabido controlarlo bien. Este era el análisis que hacía Alberto Toril sobre el partido de su equipo, que supo sufrir, vio marcar a Omar en su segundo partido en segunda B, en el que expulsaron a Nacho a falta de media hora y Carvajal se estrenó como capitán. Pero lo importante es que el inicio de temporada es el idóneo, seis puntos de seis posibles. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado por el rival y por el césped, que estaba largo y seco, quieras que no, no corría bien la pelota y el rival no lo ha puesto muy difícil, pero bueno, hemos conseguido sacar el partido adelante y sufriendo los tres puntos. Sí, bueno, ahora mi primer gol con el Castilla, ¿no? Estoy muy contento, pero bueno, lo que más resalta aquí es la victoria del equipo, sufrir hasta el final, pero tres puntos y para casa. Es verdad que ahí hemos tenido 10 o 15 minutos un poco difíciles hasta que nos hemos recompuesto un poco en el campo, pero bueno, ellos tampoco sin crear ocasiones claras de gol. Creo que ha sido solo un disparo a larguero que han tenido y nada más, ¿no? Creo que la victoria es justa porque, bueno, hemos estado más acerdados de cara a portería. La verdad que el campo nos pesó un poco, ¿no? Y ya a partir de la expulsión ya ellos fueron arriba, no tenían nada que perder y tuvimos que defender como podíamos. Sí, la verdad que por ese aspecto estoy muy feliz, ¿no? Ser capitán del mejor filial del mundo significa mucho, ¿no? Y bueno, pero por eso que es anecdótico, lo más importante es la victoria y seguir hacia adelante. Sí, siempre es bueno empezar bien porque eso te da muchas posibilidades y te marca un poco el devenir de la liga, ¿no? Cuando tú tienes un buen inicio en la liga, pues ya te metes arriba y luego más complicado bajar.